teleconferencia asuntos de gobierno un espacio dirigido a gerentes públicos altos directivos del estado con la participación de expertos de entidades nacionales e internacionales presentado por jessica de la peña esa formando líderes para el buen gobierno asuntos de gobierno todos los viernes de 6 a 7 y 30 m por canal 13 lo que quieras ser